Si estos jugadores siguen hoy por hoy en el plantel, ¿seguirá haciendo lo mismo Oriente? O sea, es decir, ¿no irá avanzando? ¿Es necesario que haya un recambio total? Sí, sí, ahí en Oriente hace falta una buena limpieza, como se dice, ¿no? Que se queden los jugadores que quieran estar, que quieran a la institución, que quieran jugar en Oriente Y al que no, pues que se haga a un lado, ¿no? Porque creo que eso le hace mal a... Yo no soy quien decida eso, ¿no? Pero bueno, puedo opinar sobre ese tema Ellos decidirán quién se va, quién se queda, pero pienso que un equipo para que marche Todos tienen que tirar para el mismo lado, no unos tres, cuatro por acá y otros cinco por un lado Eso le hace mal al equipo siempre y queda demostrado porque, bueno, yo lo he vivido muchas veces En muchos equipos y sé el resultado cuando el equipo está para grandes cosas ¿Hay manzana podrida en el Camerino de Oriente? No, no sé, no sé si será manzana podrida, pero sí, como dije, había jugadores que querían irse Que pensaban en otras cosas, que no era el pensamiento de lo que tiene que tener un grupo, un plantel Un equipo que es pensar en el objetivo, que es salir campeón, que es darse al máximo día a día en los entrenamientos Como dije, jugadores que a veces no querían entrenar, cuando ya se acercaba el partido querían entrenar Jugadores que escogen partido para jugar Esas cosas creo que restan en vez de sumar en un equipo grande como es Oriente ¿Hacían lo que querían los jugadores con Aviles? No sé si, en una parte sí, puedo decir que sí, porque él mismo decía, yo lo voy a castigar de una forma a tal jugador Y para llegar el momento no lo hacía, entonces pienso que, no sé, no estoy diciendo que hacían lo que querían Pero puede interpretarse así, de esa forma de que él a veces decía una cosa y después no lo cumplía, ¿no? Gracias por ver el video